5. Las imágenes subidas por la influencer durante Semana Santa fueron la gota que colmó el vaso. Victoria Federica viene siendo un quebradero de cabeza para la infanta Elena hace ya tiempo. 5. De hecho, la hermana mayor del rey Felipe ha estado muy preocupada por la rebeldía de sus dos hijos, pero al parecer, la decisión de enviar a Froilán a Abu Dhabi resultó muy bien. Por lo menos, el hijo mayor de la infanta Elena ya no ocupa los titulares de los diarios por estar justo en medio de distintos problemas en lugares de diversión nocturna. 6. Por eso ahora la hija de los eméritos ha decidido que por fin es momento de encaminar a Victoria Federica. La gota que colmó el vaso no solo fue el hecho de que la influencer no le acompañara a Abu Dhabi a pasar Semana Santa con el rey Juan Carlos y Froilán, 6. Sino que la joven subió a su cuenta de Instagram las fotos de su paso por las playas de México a las acompañó con la frase, Wasting the time, perdiendo el tiempo. 7. La hija de los eméritos ha decidido que por fin es momento de encaminar a Victoria Federica. 8. Y no solo a la infanta Elena esa frase le levantó ampollas sino también a la casa real, pues en tiempos donde cada vez más españoles están cuestionando la utilidad de la existencia de la monarquía y lo que cuesta sostener económicamente a los borbones, 9. No parece la mejor idea demostrar que nosotros les pagamos para que ellos pierdan el tiempo. De hecho, se ha señalado en más de una oportunidad que hasta el rey Felipe ha hablado con la infanta Elena del tema, 9. Aconsejándole que procurase controlar el comportamiento de sus hijos. Y así como lo ha logrado con Froilán, la mayor de los hijos de la reina Sofía pretende conseguirlo con Victoria Federica. Gracias por ver el video.